Mantenimiento a vehículos, renta de equipos y comida Las operaciones de un grupo de empresas llegan a la Fiscalía General de Yucatán Las operaciones de una red de empresas favorecidas con contratos en el gobierno de Rolando Zapata Ellos se extienden a varias dependencias, confirman documentos obtenidos por Central 9, la unidad de investigación periodística de Grupo Megamedia Entre esas dependencias se encuentra la Fiscalía General del Estado de Yucatán Donde asoman facturas por una serie de servicios que van desde el mantenimiento de vehículos hasta nivelaciones de terreno Renta de mobiliario para operativos vacacionales y electorales y hasta alimentos para personal, entre otros Hay empresas que, como ocurrió con la Secretaría de Salud, comparten del domicilio fiscal Uno de estos fue visitado ayer por reporteros de Central 9, que encontraron una casa donde hace un tiempo funcionó una lavandería Y hoy está cerrada También están cerrados y en el abandono otros locales que fueron reportados como domicilios fiscales por proveedoras del sector salud Más información, se extiende la red de empresas fantasma Empresas que se esfumaron sin...